El Gobierno de Canarias anima a cabildos y ayuntamientos a un ejercicio de responsabilidad, a un ejercicio de trabajo en común para poder mantener los servicios sociales aún pese a las enormes dificultades financieras que estamos atravesando todas las administraciones públicas al igual que los ciudadanos. Y llama la atención que sean dirigentes de Nueva Canarias que gobiernan con el PSOE los que están agitando este asunto y llama la atención porque todos estos recortes llevan la firma del Gobierno Socialista del Estado que ha reducido notoriamente la financiación a las comunidades autónomas, en el caso de Canarias supone 860 millones de euros menos para el próximo ejercicio presupuestario. Por tanto, lo ideal sería incidir en ese trabajo conjunto y que cabildos y ayuntamientos se sumaran a la política de austeridad del Gobierno de Canarias. Es una política de austeridad que no es de boquilla, que es real. De hecho, ahora mismo nuestro Gobierno es el segundo Gobierno más reducido de todas las comunidades autónomas del Estado español. Ha reducido su gasto corriente en 300 millones de euros. Se ha rebajado el número de altos cargos en un 14%, el personal de confianza en un 13% o las aportaciones a empresas públicas en un 20%. Por tanto, lo que se trata es de, con menos recursos que son los que vienen del Estado, seguir prestando los mismos servicios a los ciudadanos, aplicando los recortes en aquellas áreas o en aquellas partidas que no incidan en la prestación de esos servicios. El Gobierno de Canarias lo que apela es a la responsabilidad. A la responsabilidad que tiene, por ejemplo, y que ejerce el Gobierno de Canarias, por poner por caso, con las competencias en materia de sanidad. Ahora mismo el gasto sanitario en Canarias es muy superior a la aportación que por esas competencias hace el Estado. Y, sin embargo, al Gobierno de Canarias no se le ocurriría nunca devolver las competencias de sanidad al Gobierno estatal, porque sería un ejercicio de irresponsabilidad y de dejar tirados a los ciudadanos. En situaciones así, desde luego la solución no es salir corriendo. Gracias. 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 Gracias.